Ven y disfruta de la experiencia que Ford Kart Isla Margarita te puede ofrecer. Es una empresa dedica al entretenimiento, creado para compartir con toda la familia. Este increíble espacio nace de los sueños de un piloto profesional de karting. Donde su principal atractivo se centra en una carrera de karting que puedes disfrutar en familia y amigos dentro de su espacio innovador, creativo y muy agradable. Cuentan con variedad en gastronomía, música que solo su espacio basado en un concepto urbano artístico te puede ofrecer. Ford Kart se encuentra ubicado en la isla de Margarita, Pampatar, al lado del Retorno del Zambil, cerca del antiguo teatro. Ford Kart nos comparte desde su cuenta de Instagram estas hermosas imágenes. El puma respondió si el hombre que dice ser su hijo realmente lo es.